Hola a todos y bienvenidos a mi canal, esto es Mauro y hoy vamos a reaccionar a Rocio Curado y Malú, se nos rompió el amor y bueno esta es la primera vez que voy a reaccionar a estas cantantes, fueron muchísimo recomendadas, deben de ser muy famosas en España, no estoy seguro, no estoy seguro pero me imagino que sí y pues nada, como que estoy descubriendo todo de la música himpana, estoy muy feliz de descubrir muchísimos talentos a diario y pues os quiero recordar que también muy pronto, no sé si este viernes o el sábado vamos a empezar a hacer reacciones todos los días en Twitch y bueno, los horarios van a cambiar un poco eh, no puedo lamentablemente hacerlo todas las noches, me encantaría pero bueno, tengo problemas familiares, a veces tengo que hacer el padre, entonces no puedo, no puedo todas las noches, pero cuando no puedo por la noche os digo, se lo digo y vamos a reaccionar por la tarde, bueno, lamentablemente no podré cumplir con todos vosotros con esas reacciones, porque, bueno, cambiarán mucho, pero bueno, lo incluiré en el palincesto, así lo podrán ver y pues nada, y pues nada, vamos a ver el video ahora. Un poquito de... aguita ¿Qué programa hay que hacer? ¿Qué programa hay que hacer? ¿Qué programa hay que hacer? Se parecen madre e hija, quizás lo son, no lo sé, no lo sé. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos demoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno. ¡Wow! La voz que tiene, muy potente, me encanta, es un dúo maravilloso, eh. Bueno, Dios mío, España, Dios mío, España. ¿Qué le pasa a España? ¿Cómo tiene tantos talentos así allá? ¡Dios mío! Pero el invierno llega, aunque no quiera. No, yo lo quiero siempre en invierno, eh. Lo que no me gusta es el verano. Todo el verano estoy ahí. ¿Cuándo empieza a hacer frío? ¿Cuándo empieza a hacer frío? ¡No puedo más! Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos sufruido, frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos. ¡Se volvieron! ¡Se volvieron! ¡Tenemos que usarlo! ¡Wow! ¡Cómo cantan bien las dos juntas! Pero, Dios mío, ¿por qué le dieron el micrófono que suena tan mal a ella, a Rocio? ¡Dios mío! Suena mucho mejor lo de Balu. ¡Vamos! 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 Se nos rompió el amor de tanto serlo, de tanto loco habrá sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día Se nos rompió el amor tan grandioso Jamás pude existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran un poco Jamás duró una flor Dos primaveras Mi alimento de ti por mucho tiempo ¿Qué fue eso? Pero como... No sé, no sé, no sé Son como... Y mira ese anillo Dios mío, no lo había ni notado si no iba a pausar el video Dios mío, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo tienen toda esa potencia en sus cuerpos? En sus cuerpos minutos Son muy delgadas estas chicas Y tienen toda esa fuerza aquí Dios mío Madre de Dios, ¿cómo hacen? ¿Qué tienen? Dios mío Madre de Dios, es una locura Esos pulmones que tienen Bueno, pulmones Dentro No digo nada de malo Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque lo quieras Y una mañana gris Al abrazarnos Descendimos un crujido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompieron Descendrán tu salón Descendrán Tres rojo ¡Drán! Para el diudor Además de los ramos Sol oro Madre mía Madre mía Que duo, que duo maravilloso Dios mio Y se parecen de verdad cuando se abrazaron al final Se parecían de verdad como madre e hija Bueno, me imagino que no Pero bueno, quizás lo sean, se parecen muchísimo Se parecen muchísimo y cantan las dos muy bien Si fueran madre e hija, sería muy genético el talento Dios mio El talento sería congénito Madre mia Que locura, que locura Wow No tengo ni palabras, no tengo ni palabras Y como cantaban bien las dos Y también Malú, que es muy joven aquí Pero tiene un alma muy vieja, eh Tiene un alma muy vieja, tío Ay Dios mio Madre de Dios Pero no puedes fingir cuando cantas este tipo de canciones, eh No puedes cantar estas canciones como cantarías, que se yo, a CDG Que solo no necesitas una buena voz para que la gente baile y lo que sea Estas canciones tienes que cantarlas y sentirlas adentro de ti Si no las sientes cuando las cantas, bueno la gente lo nota y no va a ser muy bueno, eh Estas canciones tienes que sentirlas Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta muchísimo Y os pido disculpas por haber esperado tanto tiempo así por mi reacción a estas cantantes Sigáis recomendándome más cantantes magníficas de España que todavía no he reaccionado Y voy a hacer una reacción a ellas o ellos muy pronto Pero ya está por ahora No se olviden suscribirse también a mi canal de Twitch Seguirme, suscribirse, bueno no sé cómo se diga ya Me imagino que es seguir, seguir, no suscribir Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Muy pronto vamos a empezar con el Twitch Entonces síganme también ahí El nombre es lo mismo que acá en YouTube Mauro Español Solo escrito un poco diferente porque Twitch no acepta caracteres especiales de varios idiomas Pero bueno, muy fácil para encontrarlo Y nada, os dejo ahora, os deseo un buen día Dejéis un like también a este video si lo has disfrutado Y nos vemos la próxima vez ¡Hasta luego! ¡Gracias!